Las cuatro víctimas presentaban señales de violencia. Las autoridades guatemaltecas investigan el asesinato de... ...según el reporte de los bomberos voluntarios, la mujer estaba desnuda y hay evidencia que señala que pudo haber sido ultrajada. Los socorristas estimaron que ella era de 30 años y los tres sujetos oscilan entre 25 y 30. Además de los cadáveres, las autoridades localizaron un serrucho en las cercanías y aunque se... ...sobra en esa... ...para identificar a las víctimas, esclarecer el crimen y capturar a quien resulte responsable.